Música Esa estrella tan brillante del cielo se ha desprendido Esa estrella tan brillante del cielo se ha desprendido Ya que a mi lado has venido estoy para contemplarte Y si me quieres bastante porque no te vas conmigo Y si me quieres bastante porque no te vas conmigo Música ¡Va de Colombia para México! Música ¡Un saludo a los sonrideros! ¡Va! Música Estrella de la mañana quiero ser tu compañero Estrella de la mañana quiero ser tu compañero Pa' que alumbres el sendero de mi preciosa sabana Y ya si sabrás mi dama lo mucho que yo te quiero Y ya si sabrás mi dama lo mucho que yo te quiero ¡Va! ¡Va! Música Quiero decirte hoy Y ya si sabrás mi dama lo mucho que yo te quiero